Radiología e Imagenología II La radiología oral y maxilofacial es una disciplina encargada del uso de los rayos X y otros tipos de radiación para el diagnóstico de enfermedades y condiciones del área maxilofacial. Actualmente es reconocida como una especialidad en más de 50 países. Sin embargo, existen algunos en la que todavía no tiene este reconocimiento. Debido a su formación profesional, la existencia de especialistas en radiología maxilofacial contribuye a mejores diagnósticos radiográficos, con el consecuente impacto en el diagnóstico clínico y tratamiento del paciente. Esta asignatura nos acerca mucho a otras disciplinas de la odontología, como por ejemplo la patología bucal. Es decir, desde el punto de vista radiológico, podremos nosotros reconocer las características radiológicas de los tumores, de los quistes, de las neoplasias benignas o malignas que se puedan presentar en el macizo craneofacial. Por lo tanto, nos va a permitir pulir nuestro perfil profesional y acercarnos cada vez más a la excelencia. Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta apasionante asignatura. Resultado de aprendizaje de la asignatura de Radiología e IMAG Genología II Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diagnosticar, de forma presuntiva, el estado de salud estomatológico de un individuo y, por lo tanto, realizar el llenado de la historia clínica de forma correcta, identificando puntualmente las alternativas de tratamiento bajo la supervisión de un profesional, su docente y según las guías de procedimiento establecidas. En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de la asignatura de Radiología e IMAG Genología II, nosotros vamos a poder desarrollar los siguientes temas. Primero, técnicas radiográficas intraorales y extraorales. Dos, interpretación radiológica del maxilar superior y de la zona mandibular. Tres, interpretación radiológica de las lesiones pulpares y las anomalías dentarias. Tres, la evaluación de los estados de maduración ósea, carpal según Fischmann. Y cuatro, la interpretación radiológica de las lesiones de los maxilares, la estimación de la edad ósea mediante la radiografía cervical lateral. Sistema de evaluación de la asignatura de Radiología e IMAG Genología II El sistema de evaluación estará comprendida fundamentalmente por los siguientes procesos. Primero, evaluación de entrada, que será desarrollada en la primera sesión de aprendizaje y constará por una evaluación individual teórica refrendada por una prueba objetiva, cuyo peso total es del cero por ciento. Segundo, consolidado número uno. En el consolidado número uno, se evalúan los conocimientos adquiridos en la primera y segunda unidad de aprendizaje. La primera unidad a ser evaluada estará comprendida por los aprendizajes desarrollados de la primera a la cuarta unidad de aprendizaje, la cual constará de una evaluación individual teórica refrendada por una rúbrica de evaluación. La unidad número dos será evaluada por los conocimientos adquiridos durante la quinta a la séptima semana de aprendizaje. Esta constará de una evaluación individual práctica refrendada por una rúbrica de evaluación. Así, el consolidado número uno tendrá un peso total del veinte por ciento. Tercero, evaluación parcial. La evaluación parcial tendrá como proceso evaluativo a todos los conocimientos adquiridos durante la primera y segunda unidad de aprendizaje, cuyo proceso será desarrollado en la semana ocho mediante una evaluación individual teórica refrendada por una prueba de desarrollo, cuyo peso total es del veinticinco por ciento. Cuarto, el consolidado dos, en el cual se evalúa los aprendizajes adquiridos en la tercera y cuarta unidad de aprendizaje. La tercera unidad de aprendizaje será evaluada mediante los conocimientos adquiridos de la semana nueve a la semana doce. Esta constará de una evaluación individual teórica refrendada por una rúbrica de evaluación. La unidad cuatro, cuyos contenidos a ser evaluados son aquellos aprendidos durante la semana trece a la semana quince, constará de una evaluación individual teórica refrendada por una prueba de desarrollo. Así, el consolidado número dos, tiene un peso del veinte por ciento. Cinco, evaluación final. La cual constará de la cual constará de los aprendizajes desarrollados en todas las cuatro unidades de aprendizaje. Será desarrollada en la semana número dieciséis mediante una evaluación individual teórica refrendada por una prueba de desarrollo, cuyo peso es del treinta y cinco por ciento. También se tiene previsto la evaluación sustitutoria, la cual comprende también los aprendizajes desarrollados en todas las unidades, es decir, de la primera a la cuarta unidades de aprendizaje. La fecha de aplicación es posterior a la evaluación final, consta de una evaluación individual teórica refrendada por una prueba de desarrollo. Existe una pregunta que es el resultado del consolidado de la asignatura de Radiología e Imagenología II, cuya respuesta va a permitir que el estudiante entienda el objetivo fundamental de la asignatura. La pregunta es, ¿cómo aporta la radiología como ciencia a la solución de la atención odontológica de las personas? ¿Cómo aporta la radiología oоже un orمن competencia de las personas? ¿Cómo aporta la radiología? ¿Cómo aporta la radiología? El estudiante el çalışante de أيие y porcrito su effort.